Bueno, muy buenas noches. Creo que no era el resultado que queríamos. Creo que vinimos con otra intención. Creo que lo trabajamos muy bien el partido. Entrará toda la semana a manos del profe. Pero bueno, ya está. Hay que levantar cabezas lo más antes posible. Creo que tenemos un gran plantel. Creo que somos muy fuertes de cabeza y hay que afrontarlo de la mejor manera todo lo que se viene. Sí, como bien dices, fue una tarde difícil de explicar. Fue una situación incómoda antes del partido. No es posible justificar porque al final la derrota es la derrota. La asumimos. Fueron mejores en el segundo tiempo. También creo que facilitado por algunas decisiones extrañas. Porque la jugada del empate a dos es un penalti, creo que, regalado. Luego la expulsión. Tampoco entiendo cómo puede expulsar a un jugador por esa acción. Una disputa normal del juego. Y a partir de ahí el partido, pues bueno, cogió una vuelta que nos perjudicó porque teníamos un jugador menos. Y nada, pues a seguir, a seguir trabajando. Es un partido que hemos perdido en circunstancias raras y ya mañana a entrenar para prepararse para el siguiente partido. No, es un partido más. Empezamos muy bien el partido con un resultado de 0-2. Ellos nos hacen el primer gol en una situación que no controlamos bien en el 1-2. Y los dos los meten en el partido, de acuerdo al descanso. Creo que es lo mismo irse 2-1 que 2-2. Y luego, cuando hicimos los tres cambios para ir a por el partido y en la expulsión, nos toca ajustar algunas situaciones del partido en el juego y sobre todo en cuanto a la estructura con un jugador menos. Y luego, pues bueno, son dos errores nuestros que facilitamos los dos jugadores de rival.